Debido al ajuste realizado el presente año al salario mínimo en México, también se realizará un aumento tanto a la Beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca capacitar a personas entre 18 a 29 años de edad, como a la pensión universal que reciben los adultos mayores de 68 años o más. La beca que reciben, su capacitación de un año los jóvenes que no estudian y trabajan, es de 3.600 pesos actualmente. Sin embargo, se reajustará a mínimo 3.770 que ganarán por las labores que realizan, para lo cual prestan el servicio al menos 5 días a la semana por lapsos variables de 5 a 8 horas en empresas, negocios e instancias, donde la intención es que aprendan un oficio o aumenten su experiencia laboral para posteriormente sumarse con mayor facilidad a la vida laboral. Por otro lado, la pensión universal para adultos mayores asciende actualmente a 5.100 pesos trimestrales, cantidad que también se ajustará para coincidir con la inflación económica. Con información de Jessica Yáñez, El Mañana Multimedios.